Pues yo soy activista en Riverside, detendo a los vendedores ambulantes, detendo a, pues grabo a los policías, me aseguro de que no abusen los derechos de las personas. Y pues este video se hizo viral, lo mire en el internet y pues lo que hizo el señor no está bien y por eso vine a reclamarle, a ver si él también tiene algo que decir, si se quiere disculpar o lo que sea.